Muy buen día para todos, me llega este televisor de la marca TCL, 32 pulgadas, el modelo es el siguiente, vamos a verlo ahorita, pero antes vamos a verificar cuál es la falla. Conectamos el televisor a la red eléctrica, nos llega el stand-by correspondiente, en este caso es como una luz blanquecina, y le damos la orden de power. Una vez que le damos la orden de power, aparece el logo TCL, pero no refleja la retroiluminación como tal. Pueden ser dos causas principales, problemas de las regletas LED que se hayan dañado, pero también puede ser un problema de lo que viene siendo la fuente de alimentación que alimenta lo que viene siendo las tiras LED. Vamos a desmontarlo, pero antes vamos a ver el modelo del televisor. Muy bien, el modelo del televisor es 32 TCL 32S6500, vamos a desmontarlo, vamos a ver qué tipo de tarjeta lleva, que por lo que veo es una tarjeta única donde trae la fuente de alimentación incluida en la mainboard. Entonces, vamos al grano. Muy bien, como nos podemos dar cuenta, es una tarjeta integrada todo en uno, fuente de alimentación y tarjeta mainboard. Dentro de la propia main, viene incluida la etapa de lo que viene siendo la sección del backlight. Como nos podemos dar cuenta, vamos a utilizar nuestro multímetro digital en escala de voltaje, puede ser en escala de 200 voltios. Vamos a colocar, vamos a hacer una medición de voltaje, colocamos el multímetro a escala negativa, tierra chasis, y vamos a conectar el televisor. ¿Para qué? Para nosotros hacer una medición de voltaje fundamental. Bien, con esto, vamos a esperar que llegue el stand-by. Muy bien, ahí llegó el stand-by, y vamos a proceder ahorita a ver cuánto voltaje tenemos en la línea positiva. En la línea positiva tengo 39.7 voltios. Vamos a ver si yo al darle el cambio, y en la línea negativa, ¿cuánto tengo? Tengo 0.1. Vamos a ver, la línea positiva debe subir el voltaje. Al darle la orden de power, voy a darle la orden de power, el voltaje tiene que subir. Mira, sube. Ha subido 84, excelente. Y está bajando nuevamente porque él no detecta una carga determinada. Compañeros y amigos, este es un problema de regletas LED, muy común. Aquí se prendió el sensor, vamos a ver el retorno. Y mira, el retorno no hay, hay regletas LED abiertas. ¿Cómo podemos hacer la prueba definitiva? Colocándole una carga falsa. Voy a proceder a apagar el televisor nuevamente. A desenchufarlo. Un diagnóstico súper sencillo. Aprendí a diagnosticar acá en el centro de servicio. Y en mi canal, bueno, hay muchos canales que tengo, pero este video va a ser subido a Mundo Reparaciones HDS. Voy a buscar una carga falsa. Muy bien, para hacer el diagnóstico rápidamente, de manera correcta, voy a sacar el cable que alimenta los LED. Y voy a colocarle su positivo, que va en la primera línea, me parece. ¿Sí? Su negativo, mejor dicho. Va en esta zona. Vamos a colocarlo. Ahí está. Y el positivo lo voy a utilizar como el amarillo. Ahí lo tenemos. Entonces, el amarillo lo voy a llevar al terminal rojo acá. Y el negativo lo voy a llevar al blanco. Es decir, lo que estoy ocupando es una carga falsa. Vamos a hacer la comprobación. Voy a conectarlo. Bien. Va a llegar el stand-by ahorita en este momento. Ahí llegó el stand-by. Y yo al darle power, deben prender las regletas LED. Y observa, amigos. Han prendido las regletas LED. Lo que significa, compañeros y amigos, que el problema está en las tiras LED como tal. Pudieron entender el tema del diagnóstico, ¿ya? Vamos a desmontar la pantalla para ver cuántos LED lleva, que creo que lleva dos tiras LED. Este es un televisor TCL. Vamos rápidamente a desmontarlo. Muy bien. Ahí, como les había dicho, tiene dos regletas LED. Cada regleta LED conformada por 1, 2, 3, 4 y 5 LED. Vamos a hacer la prueba con el probador de LED. Generalmente en estos modelos se daña una solamente. No se dañan las dos. Pero vamos a ver qué pasa acá. Bien. Vamos a utilizar el positivo de este lado y el negativo. Como nos podemos dar cuenta, aquí no enciende. Y acá, positivo o negativo, esta sí enciende completamente. La que se dañó fue la de abajo, ¿ya? Ahora, ¿cuál se dañó de todas estas? Habría que hacer un análisis. Vamos a ver. Positivo o negativo. Y aquí no prende. Lo más probable es que aquí haya lejen corto. Porque no deja la circulación de la corriente, del voltaje como tal. Sí, aquí nos podemos dar cuenta que sí, hay varios dañados. Pero vamos a ver cuál es en sí el que está dañado. Porque creo que no me queda retirarle para este televisor. Entonces, aquí quedan dos métodos. O cambiar la tirale completa, o cambiar las dos tiras completas. O reparar la pura regleta ley. En este caso, yo no tengo repuesto. Voy a revisar de todas maneras. A ver si tengo. Si no, ya me quedará reparar la tirale como tal. Bien, amigos. No tengo el repuesto. Simplemente voy a cambiar la tirale por otro que tenía como de reciclaje. Lo ideal aquí, siempre lo he dicho, es cambiar el juego completo. Pero en este caso, yo voy a tratar de dar la reparación de esta manera. Hablar con el cliente. Porque igual, y no cobrarle tanto. Porque no son reparaciones fiables. A mí no me gusta trabajar así. Siempre lo he dicho una y otra vez. Entonces, vamos a ver que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a ponerle cinta para acá. Es decir, uno va a trabajar con 6, uno va a trabajar con 5. La caída de voltaje. O no va a ser como... Va a ser prácticamente va a trabajar igual. No va a haber ningún problema por el tema de los 2 voltios. El tema es que no es lo correcto, ¿ya? Pero bueno. Vamos a hacer el procedimiento de ponerle cinta por la parte de atrás. Y la parte de la adaptación hay que cortar como siempre lo he cortado en otros modelos, ¿ya? Vamos a hacer la reparación. Bien, amigos. Como hemos podido ver, le hice la adaptación. Ya arriba va a ocupar 5 LED, abajo va a ocupar 6 LED. Vamos a hacer la prueba. Ahí lo he conectado a la red eléctrica. ¿Verdad? Ahí tengo su stand-by. Bueno, creo que tengo el control por aquí, de hecho, me parece. Vamos a buscar lo que tengo el control por aquí. Y voy a proceder a darle la orden de encendido. Ahí le he dado la orden de encendido y observa. Mira. Ahí está. Entonces vamos a montar el panel a ver cómo se ve la imagen, ¿les parece? Muy bien, amigos. Ahí he terminado de cerrar prácticamente todo el televisor. Vamos a hacer la medición de voltaje una vez que yo le dé la orden de power on. Vamos a conectar el televisor a la red eléctrica. ¿Verdad? Esperamos que llegue el stand-by. Ahí llegó el stand-by. Y vamos a hacer el procedimiento. Una vez que yo le dé power, ahí le he dado power. Los le van a encender. Ahí se vieron que los les encendieron. Y vamos a identificar la línea del voltaje. Para eso voy a colocar el multímetro aquí. Y me paro en negativo tierra chasis y mido el voltaje. Mira, el voltaje son unos 45.3 voltios aproximadamente. El voltaje está bastante adecuado. Ahí lo tenemos. 50 voltios. Ahí está. Máxima ya iluminación como tal. Excelente. Y me parece que está bien. Y el retorno. Vamos a ver el retorno. Si lo puedo ver desde acá. Una milésima menos de un voltio tiene. De retorno. Ya. Amigo, ahí he conectado el televisor. Fíjense que los le encendieron. Vamos a hacer la medición de voltaje. A ver cómo está ese voltaje. Y tenemos ahorita en este momento. Pasó a 50 voltios. Ahí está. Ahí lo tenemos. 50 voltios. Un voltaje adecuado. Un voltaje. Ahí está. Muy bien. Y vamos a ver cómo se ve la imagen de este televisor. Muy bien, amigos. Ahí está. Miren. Se ve claramente. No se ve con ningún problema de imagen. Se dan cuenta. Sin ningún tipo de defecto. Excelente. La reparación. Suscríbete al mundo de la reparación HDS. Muchísimas gracias por tu apoyo y bendiciones. Estén muy bien. Vamos a proceder a apagarlo. Ahí lo he apagado. Ya. Bien. Estos televisores, antes de cerrar, estos televisores chinos siempre tardan en llegar al stand-by, de responder la orden de encendido, siempre. Son televisores económicos, bastante económicos, ¿ya? Por eso es que no voy a cobrar mucho por este tema de esta reparación. Suscríbete y muchísimas gracias por tu apoyo. Bendiciones. Suscríbete. Gracias.